Chucky y Chucky deseen navidad, que todos como hermanos tengan felicidad Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña y alegre estar A mis amigos te traigo para enterarme, barrer de mi rosa A mis amigos te traigo para enterarme, barrer de mi rosa Ay dueña de la casa, dueña del hogar, sigo en plena preta y si no me muerda me voy a marchar Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña y alegre estar A mis amigos te traigo para enterarme, barrer de mi rosa A mis amigos te traigo para enterarme, barrer de mi rosa Ay hace media hora que yo estoy aquí Y no me he brindado, y no me he brindado de un trago de mi rosa Charlie y Chucky deseen navidad, que todos como hermanos tengan felicidad Lucky y Chucky deseen navidad, que todos como hermanos tengan felicidad De la montaña, de mi cabaña y alegre estar A mis amigos te traigo para enterarme, barrer de mi rosa Chucky y Chucky deseen navidad, que todos como hermanos tengan felicidad Chucky y Charlie deseen navidad, que todos como hermanos tengan felicidad Un año que viene y otro que te va Un año que viene y otro que te va Sabía, tú lo Ayer, ayer, ayer te mandé a vestir en papelito Que antes quería Y fue, y fue, y fue porque cara a cara Yo no me atrevía Yo soy, yo soy, yo soy Soy el que por mi sufren por ti venida Y no fue con ella Y tú, y tú Y tú, una bata relajada Que antes quería Yo te dice papelito Que antes quería Yo te dice papelito Y tú eres la vida amiga Yo te dice papelito Me pasó la noche en vez Yo te dice papelito Y hasta sueño con las estrellas Yo te dice papelito Eres la mujer más bella Yo te dice papelito Eres única doncella Y aunque a ti te querida Eres mi otoño y mi prima, ¿verdad? Y aunque a ti te querida Y aunque a ti te querida Y tú eres la vida mía Y aunque a ti te querida Y aunque a ti te querida Y la mujer más bella Eres la mujer más bella Que pasó la noche en vela Yo me pasó la noche en vela Que aunque a ti te querida Y aunque a ti te querida Y tú eres la vida mía Sí, tú lo ves Tú lo ves ¡Ese mío! ¡Ey! ¡Ey! Calvary Tukis 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 Calvary Tukis Calvary Tukis Calvary Tukis Calvary Tukis De extremo a extremo, el programa que llevó para quejarse. ¡Ay, ay, ay! Y me lo encontré, demasiado caliente, y me lo encontré, demasiado caliente. Una bomba de tera, el mando, no te quedo sin esperanza, una bomba de tera, el pan, que no se me ha quitado, ¡ay, estoy desesperado! A mí no me importa el que me critique, a mí no me importa el que me critique. Lo que necesito es un alapique, lo que necesito es un alapique. La bomba de tera, el mando, no te quedo sin esperanza, una bomba de tera, el pan, que no se me ha quitado. La bomba de tera, el mando, no te quedo sin esperanza, una bomba de tera, el pan, que no se me ha quitado. La bomba de tera, el pan, que no se me ha quitado, ¡ay, estoy desesperado! La bomba de tera, el pan, que no se me ha quitado, ¡ay, estoy desesperado! La bomba de tera, el pan, que no se me ha quitado, ¡ay, estoy desesperado! Que yo se me ha quitado, ¡ay, estoy desesperado! Que yo se me ha quitado, ¡ay, estoy desesperado! La bomba de tera, el pan, que no se me ha quitado, ¡ay, estoy desesperado! ¡Ay, estoy desesperado! La bomba de tera, el pan, que no se me ha quitado, ¡ay, estoy desesperado! La bomba de tera, el pan, que no se me ha quitado, ¡ay, estoy desesperado! La bomba de tera, el pan, que no se me ha quitado, ¡ay, estoy desesperado! Chucky, Charlie, 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 Chucky, que bueno, bienvenido muchachos, un placer, compañeros. Gracias, gracias por la invitación, tú sabes que el cariño, siempre, siempre, de siempre, respeto el cariño y la admiración, de siempre, antes de conocerte, antes de conocerte, así es. Este es un junte, yo digo, hemos formado un matrimonio que hasta la muerte nos separe. Te quedó muy feo eso, si ustedes se casaron en contigo, te quedó muy feo eso, tú no eres hombre de eso. Mira Charlie, ¿qué tal, cómo estás? No, no Marco, de verdad, que gracias por la oportunidad y nada, presentando un proyecto nuevo, ya con dos figuras. Así es. Cuando digo figuras. Y un gran repertorio. Tú lo, a ver, tú sabes nada, vamos a hacer, vamos a trabajar. Así es. Grabando, grabando. Bueno, ahí está, este viernes 26 de octubre en el Mauna Loa, Chucky Charlie, Chucky Churri, ¿cómo es? ¿Cómo es? Chucky Charlie, Charlie Chucky. Qué bueno. Este sábado 26 de octubre en el Mauna Loa, sábado 27 en el área de la piscina, ahí está. El karaoke con Anthony Ríos, información 809682-3009. Chucky Charlie, Charlie Chucky. Aprovechando la ocasión, ya está casi casi en la radio un tema nuevo que ya grabamos. Ya está, ya está. Ya he grabado. Sí, ya está grabado.